Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, vio como positivas y dio su respaldo a las acciones que el Gobierno de México ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Comentó que México fue el primer país en poner atención en el coronavirus y fue aquí en el país desde donde se pudo formar a los demás países de la región para hacer la detección local. Morales aseveró que muchos países de la región quisieran tener en sus equipos a personas del calibre de los funcionarios mexicanos del sector salud que vivieron la pandemia de la influenza y que con su experiencia hacen sentir confianza de lo que está haciendo México para atender la pandemia.